Música Yo cuando ustedes me vean en un chaylon con un mojito en la mano Ustedes van a decir, ella llegó Mientras tanto, háganseme cuenta que yo no fui para ningún lado ¿Dónde vamos? A Puerto Plata A Puerto Plata Bueno, bueno, el mamá mía Ella, cuando va al resort, ella no va a dormir Eso, ella dorme en su casa Ella tiene resistencia para beber A los manos Es que como yo Yo me salgo a la ropa de casa Yo voy a comer a ropa de un resort Pero venga, acaba de Mi ensalada, pecaíto Es para sacar el jugo a lo que pagamos No, Clarice, yo creo que es de la familia Clarice, es la única Que tiene Esa resistencia Es de que llega Hasta que se va Y dice, Andrés, es la discoteca Y dice, vamos a cortar Y yo creo, ¿para dónde? Aquí, yo creo que no cierre Yo cierro la discoteca No, no, no Yo me imagino que ir por una semana Es un resort Yo creo que tú te aburres La pública no, mi mamá tiene que llamar a mi padre, creo Llegamos a donde abuela, ¿verdad? Entonces abuela llama a papá Por Radio Guarachita, no sé Ah, a Carlito que... A Carlito que... Sí, a Carlito que baje, que aquí está su hija Perfecto Ahí, mi mamito, se aparece Onésimo Y ese fue el día de nosotros Llegamos, por ejemplo, hoy, mañana Subimos ¿No? Cogemos la guagua O deja la guagua Onésimo, ¿y eso es lejos? No, no, no ¿Ese mismo? Allí No, eso no es maturidad Ese paso al río y ya No, allí, allí se iba a ello Mame, mame Cuando llega Don Onésimo Le damos un paso al río Perfecto Yo no veo nada Es limpio Cuando llega Y le damos otro paso al río Al mismo río Onésimo, ¿y dónde es? Mira, a mí me picaron una mosca de caballo Y yo tiene un... así Y Berqui A cortota Y no puede casi caminar Cuando vamos a una montaña Digo yo, Onésimo ¿Y es que subes a esa montaña? Sí, pero que uno sube eso Uno baja y ya está ahí la calle Y entonces, para colmo de males Berqui andaba con un NSC Que en ese tiempo no se usaba a punto En un NSC que tú usabas Mira, muchachos Yo andaba con el mío Berqui y con el de ella Berqui va gateando Subiendo a la montaña Berqui, oh 50 pesos Oh, 100 pesos 200 y pico Pero se encontró ella Está bien Mi amor, subimos a la montaña Ya, ya, ya Bajamos la montaña Yo veo una casa Digo yo, uno, llegamos 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 Cuando llega yo veo Una nimita allá arriba Es el allí del Sibaeño Ah, claro Una nimita allá arriba El allí, el allí Sí, cuando llega Y salto, Onésimo Tico Cu, 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 cu Cu Era el otro primo mío Don Onésimo Y Onésimo Es que tú te llamas Él es para allá arriba ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para allá arriba Todavía Y ella tuvo que cargar a ella Mira, tuvo que cargar a ella Y llevar todos los bulls Porque no aguantaban Claro Pero venga acá ¿Cuántas horas duraron caminando? Duró muchísimo Como un par de horas Y aparte de eso, ¿verdad que tú te acuerdas cómo es de tiro? Él cargó a ver que me la tiró de aquel lado como si fuera una pelota. Venía un toro, venía un toro, tú sabes. Y entonces la cuerda eran como muy estrecha así. La cuerda tiró de aquel lado, muchachos. Mira, yo, lo lindo era que después cuando llegaba allá arriba ya estaba bien. Después bajábamos al río, en el río al lado había piña. Tú llevabas tu muchachito y ya comé piña ahí del río. Sí, pero una cosa chula. ¡Ale pues! Y ya comenta. 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 ¡Gracias! 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 Yo no sé por qué y el debe de poder parar es uno una competencia en helado señores vamos al game Ganno Clarissa ¡Essa chica se va a venir! Ya a cinco palátez Música 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 Domingo y día allá afuera, yo por el casito. ¿Qué te llenaste? ¿Eh? ¿Qué te llenaste? Bueno, si el quiero con nosotros. No, pero la buena entrada. Muy rico. ¿Estaba buena? Vamos a ir para la salida. Bueno, señores, estamos feos para la foto. ¿Qué tal? ¿Oye? ¿Ahorita lo piensas? Te lo juro. ¿Y qué es mi papi? ¡Para la pache! Tengo que llegar para llevarse a todas. Esto no puede sorprender a nadie. No, que nosotros lo tomamos. Nosotros no duramos de que dos años para ir con su sol. Entonces, vamos cada tres veces al año. Señores, este es el segundo ritual que voy a hacer a YouTube. Cada vez que vayamos, yo les voy a subir sus videos para que se cubren. Para que se entrepen con otras familias. No, lo que se vea es un pelevita, no necesitas un pelejo. Ni lopa, ni huma. No sé, ¿qué cosa está ahí? ¡No, mi amor! No es un nariz 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 Tú tienes que disfrutar de la cara, no es un nariz ¡Muchas gracias! ¿Bien? ¿Muchas gracias? Hacemos una breve pausa Es rico, es rico, es rico No se los robaron porque yo voy a comer, que se los robaron ¿Por qué no saben donde se los robaron? Es porque este es una barriga y se van a 34% de estos días ¡Sin libres! ¿Qué les pareció? ¿Estás rico? Me meto una razón que yo me sé, no como matamos aquí. ¿Clari, qué te pareció? Gracias, señor, por esto. Le damos las gracias, señor. Las gracias a Melissa también. ¡A la jefa! ¡A la jefa! ¡A la jefa, la jefa mía! Gracias. Por fin se dio. De tanto esperar. Señores, y yo le digo la historia. Nosotros duramos un año casi, con una observación de un rizón, que nos dejaron plantados uno. Nos dejaron plantados en agosto, y todavía en marzo nos dejaron plantados. Y estamos aquí. Gracias a la gloria de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si la jefa está ahí, no está el jefe, no se da nada. Llegó el jefe, la segunda vez seguro. ¡Oh! ¡Papiate! 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 ¡A YouTube, yo lo subo! Pero yo no lo subo a... Al WhatsApp, yo lo subo a YouTube. En WhatsApp yo subo la foto y vaina. Ya. Al YouTube, vayan a YouTube para que vean el video que lo voy a hacer bien animado. ¿Puedo retirar? Claro, corazón. ¿Se puede traer un poquito de pala de agua? Lo traigo ¿Tú o bueno? ¿Pero los platos lo dicen? ¿Para darme un poco conmigo? Debe que no tiene que traer lo plato, era ¿Para darme un poco conmigo? Está bien, bien bueno con la chalea La belleza es usted A su salud Tranquilo No, pero el paquete es que tiene que traer un vaso Mira, Melissa ¿Dejamos un vaso por el tiempo? Sí, claro Dime ¿Cuántas puertas que te salgan? Aquí están todas ¿Qué? Aquí están todas las puertas Señora, miren el diseño del tablato Muchas puertas Hay muchas puertas, no, pero está bonito, está coqueta Está diferente No, pero no, pero no se ve bien ¿Hola? ¿Tú sabes? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me grabe ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo no estoy preparando. Ya que no voy a trabajar. Pero yo no voy a beber de cerveza, mi amor. Ya tome la tijera, no te voy a seguir bebiendo. Ay, por favor. Te van a decir, ¿qué es? Se me va a decir, ¿qué es? Ese tiene color, no se ve bien. Y este gallo. Ven y salen otros días. Este gallo mandando porquería. Déjame ver qué es lo que mandó. Voy a poner para mi compadre. ¿Qué? 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 ¿Qué tú dijiste? Y eso, todo lo que yo borde. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué? ¿Abajo? ¿Adentro? ¿Dónde? 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 Uy, ven, señores. ¡Aleluya! 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 ¡Uy! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!